Bueno, comenzaremos echando una mirada retrospectiva, una mirada al pasado. Y realmente hace 30 años la diferencia entre el tú y el usted era muy marcada, sobre todo al inicio de una relación de tipo muy formal, comercial, de negocios. Hoy en día esta situación ha venido siendo superada. Estos ejecutivos modernos que frisan en los 35, 40 años de edad, realmente ya entran en la tratativa de forma muy directa usando el tú. Creo que es una manera inclusiva de romper el hielo al iniciar una relación de negocios y creo que realmente en ese sentido nos estamos americanizando.